de lo que por supuesto no sólo acaparó la atención a nivel nacional sino también a nivel internacional y se trata de la caravana de migrantes hondureños que atravesó Guatemala la semana pasada y que reinició esta travesía con el interés único de llegar a territorio estadounidense. Pese a los riesgos a los cuales se han encontrado en el camino no hay nadie que nos pueda detener, pues tenemos detalles de que han reiniciado su camino hacia Estados Unidos precisamente la madrugada de hoy que entró en horas de la tarde a México. A pesar de que un grupo de 60 guardias nacionales mexicanos con material antimotines bloqueaba su camino, la caravana de hondureños ingresó a territorio mexicano cruzando el río Suchiate que marca la frontera occidental entre México y Guatemala. Hace un momento, bueno, estamos viendo precisamente en pantalla a las imágenes en el momento exacto en que estas personas procedentes de Honduras cruzan la frontera y estamos viendo que no importaron los riesgos, no importan los límites, ellos están decididos a llegar a Estados Unidos. En estas imágenes agradecemos desde ya a nuestro compañero Marvin García, él ha estado ahí en este lugar para traernos información de primera mano. Se ve algunos de los migrantes arrojando piedras a los miembros de la Guardia Nacional Mexicana. Han irrespetado los límites que han establecido este país con el fin de continuar en busca del tan anhelado sueño americano. Se calcula que aproximadamente 3.000 migrantes forman parte de esta caravana. Como bien sabemos, desde el sábado se concentró en el lado de Guatemala, del puente internacional Rodolfo Robles, después de que los soldados mexicanos cerraran la cerca de metal para impedir el paso. De hecho, tuvieron que establecerse algunos diálogos con algunos de estos indocumentados que han decidido cruzar la frontera. Se les ha dicho repetidas ocasiones que deben ingresar de manera ordenada para poder llevar un proceso sistematizado. No obstante, ingresaron y le dieron prioridad a las mujeres, principalmente las que tenían niños, pero luego se da a conocer de que muchos estaban siendo retornados nuevamente a sus países, lo que nuevamente despierta la furia de esta caravana de migrantes. Y ahí vemos prácticamente un enfrentamiento, las cosas se han salido un poco del control, pero bueno, esto es lo que está sucediendo, Alejandra. Así es, en relación a este tema, el Instituto Nacional de Migración de México se ha pronunciado a través de un comunicado y da a conocer que el gobierno mexicano ha actuado en todo momento con total responsabilidad ante la petición de personas migrantes que solicitan ingresar a México por la frontera sur. Dan a conocer que así mismo intentan llegar a un diálogo con ellos, se les invita a entrar de manera ordenada al país, respetando la ley de migración mexicana, dando prioridad, por supuesto, a los grupos vulnerables. Sin embargo, sus dirigentes convocaron a cruzar el río Suchiate sin considerar los riesgos para menores de edad y, por supuesto, mujeres. Dan a conocer que los agentes federales de México trasladarán a las estaciones y estancias migratorias a toda persona extranjera que no acredite su condición de estancia regular para resolver su situación jurídica y, de ser el caso, realizarán el retorno asistido hacia su país de origen. Esta es información oficial que ha publicado el gobierno mexicano ante la oleada de personas que ha ingresado a su país de manera irregular, ya que no presentaron documentos para realizar los controles migratorios respectivos. Por lo tanto, ellos también tomarán medidas, de hecho, dentro de las cuales se considera el retorno hacia su país de origen. Estaremos actualizando esta información, pues se conoce que fueron más de 2.000 personas quienes han logrado ingresar de forma irregular a territorio mexicano. ¡Gracias!